Bueno, vamos con el segundo vídeo del día grabado con el móvil sin editar hoy jueves santo. Espero que estéis disfrutando, por supuesto, de la Semana Santa, de las procesiones. Ya os comenté en el primer vídeo que tanto hoy jueves como mañana viernes, aunque ya esté por casa, los vídeos serán cortitos, breves, grabados en este formato. Luego ya volveremos al formato habitual, sobre todo a partir de la próxima semana o ya de este fin de semana. Pero bueno, sí que quiero comentar tres, cuatro cuestiones que yo creo que son destacadas. Hacer un pequeño comentario. En primer lugar, el proyecto de Yolanda Díaz. Sumar, que ya nos decía el mundo, que el gobierno tiene como objetivo que sumar pueda darle el sorpaso. En este caso, a Vox superar a los de Santiago Abascal. Hablan también por la división interna que hay en Vox. El Partido Socialista, que por supuesto está acojonado por si Vox puede estar en el próximo gobierno de España y pueda empezar a desmontar toda la mafia chiringuitera que se ha dedicado a montar el Partido Socialista durante estos últimos años. Permitido todo, por cierto, por el Partido Popular. Pero bastante curioso que el Partido Socialista nos hable primero de divisiones en Vox, cuando por supuesto no hay ninguna división dentro del partido. Son simplemente fuegos de artificio. Por parte de la prensa progre y de la prensa del Partido Popular, también por supuesto. Y en segundo lugar, que nos quieran hacer creer que Yolanda Díaz pueda darle el sorpaso a Vox. Algo que por supuesto no va a ocurrir. De hecho, el proyecto de sumar es bastante interesante. Al final, ¿qué es lo que va a hacer? Sobre todo de cara a las elecciones generales. Porque está más o menos claro que no va a estar con Podemos. De hecho, el objetivo de sumar es acabar con Podemos. Es una estrategia muy parecida a lo que también quiso hacer el Partido Socialista, aupando a más países. Al partido de Íñigo Rejón. Solamente es que le salió de puta pena. Porque se presentaban, creo que en 17 provincias, en las generales del 2019. Sacaron tres diputados y lo único que provocó fue división en la izquierda. No provocó otra cosa. Probablemente sumar vaya a producir lo mismo. Porque no parece que vaya a estar con Podemos en las generales. Tampoco va a estar con el Partido Socialista. Se va a presentar como partido independiente. Por tanto, lo único que va a provocar, por supuesto, es división por estos grupúsculos que hay en la izquierda. Y al final, el objetivo que tiene el Partido Socialista, por supuesto, ante el desgaste absoluto que tienen los Podemitas, es impulsar esta candidatura con un único objetivo. Obviamente, que no haya un cambio de gobierno. Que Pedro Sánchez pueda sobrevivir y que Vox no esté en el próximo gobierno de España. Lo que pasa es que es algo que, por supuesto, estos son los delirios, los sueños que tal vez le cuentan los asesores de Pedro Sánchez del Moncloa. Ya nos decía, también hay varios medios de comunicación como el Independiente, que, por supuesto, la moción de censura ha servido para afianzar al votante de Vox, que ya es un partido que se consolida claramente como una alternativa real al modelo que tenemos ahora. ¿Cuál es el modelo que tenemos actualmente? Que es el modelo que ha seguido el gobierno de Pedro Sánchez, pero también es el modelo que ha seguido cada vez que ha gobernado el Partido Popular. Esto lo comentó muy bien Santiago Abascal el otro día en Santander, el pasado viernes. Llevamos 40 años cambiando de gobiernos. Vamos a empezar a cambiar las políticas, si puede ser. Porque, al final, el modelo que tenemos ahora mismo, gobierna el Partido Socialista, gobierna el Partido Popular, como todo el mundo bien sabe. Es el modelo de la ruina económica, es el modelo de la inseguridad en las calles, es el modelo de acabar con el campo y la industria, es el modelo del despilfarro, es el modelo de las restricciones climáticas, etcétera, etcétera. Ese es el modelo de gobierno que nos presenta al viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Y Vox claramente se está consolidando como alternativa precisamente a todo eso, a ese modelo que te puede seguir tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. El gran problema que tiene España, por supuesto, sigue siendo el mismo, un Partido Popular muy fuerte por culpa de las redes clientelares que han montado durante 40 años, evidentemente, y también esa gran cantidad de medios de comunicación que ya se encargan de engañar al personal. El problema es Pedro Sánchez, voten al Partido Popular, voten a Fijo, como si hubiese alguna diferencia entre que Pedro Sánchez esté en Moncloa o esté Fijo, cuando a grandes rasgos, por supuesto, iban a seguir aplicando las mismas políticas, evidentemente. Pero bueno, yo como ya he comentado, creo que en el primer vídeo del día, también he ido comentando, pues prácticamente desde que empezó este año 2023, que es un año muy importante, un año electoral con esas municipales autonómicas en mayo, con esas generales en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, yo quiero creer en que el pueblo español por primera vez en mucho tiempo actuará con inteligencia en las citas electorales, simplemente hay que pedirle que lean, que se informen, que lean por sí mismos los programas electorales, que dejen a los medios manipuladores, que traten de investigar las actuaciones que ha realizado el gobierno, que ha realizado la oposición, que ha realizado cada partido político, y que realmente voten con la cabeza y no con el culo, si puede ser en las próximas elecciones, porque sinceramente España se la juega. Y como digo, actualmente tenemos el modelo de la ruina económica, de la inseguridad en las calles, del fin del campo y la industria, el desfilfarro de las restricciones climáticas, y es importante un modelo distinto, un modelo que traiga prosperidad económica, un modelo que traiga seguridad en las calles, un modelo que defienda nuestro sector primario, nuestro sector secundario, y que se creen un montón de puestos de trabajo, un modelo que destine el dinero a lo realmente importante y no en chiringuitos feministas, del género, de su puñetera madre, y por supuesto, un modelo que no restrinja y no ponga restricciones de libertades por estas falsas tonterías de timos y clamelos climáticos, no montes en coche, no montes en avión, come bichos y flagélate, ¿no? Hace falta un modelo alternativo, un modelo distinto, y ese modelo, por supuesto, lo representa Vox, todo el mundo lo sabe, y de ahí que traten un poco de impulsar candidaturas, partiditos, ¿no? Con un único objetivo, que Vox no esté en la Moncloa, y por supuesto, si los españoles votan con la cabeza, si los españoles tienen sentido común, claro que Vox estará en el próximo gobierno de España, y si no, al menos quedarse como una única, clara oposición contundente ante ese pacto que entonces habría Partido Popular, Partido Socialista. Al final son partidos primos hermanos, votan lo mismo en Europa y programáticamente defienden lo mismo. La agenda mente trinca, Margario dice que es el Evangelio, Pedro Sánchez dice que es la Biblia, pues al final, pues ya está, pues es normal, son primos hermanos y se entienden, ¿no? en esas políticas restrictivas y de la ruina económica. Pero bueno, más allá de esta cuestión de sumar de Yolanda Díaz, un par de cosas más que quiero comentar, ¿no? En primer lugar, nos trasladamos a Cataluña, ¿no? Esa gran región de España destrozada, por culpa de esos gobiernos golpistas, de esos gobiernos rebeldes, ¿no? Y de Cataluña, un par de cuestiones. En primer lugar, Esquerra, que el otro día registró una moción, no lo he comentado y lo quería comentar, ¿no? Una moción para aislar a Vox de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo por vincular el aumento de la inseguridad, el aumento de la delincuencia, con esta llegada masiva de individuos de forma ilegal, ¿no? Entonces, quieren hacer un pacto con el resto de formaciones políticas para aislar a Vox de cara a este 28 de mayo por xenofobias y demás historias, ¿no? Entonces, claro, ahí están los mantras, ¿no? En este caso, de Esquerra. Y después la realidad, ¿no? El 60% de los detenidos en el año 2022 en Cataluña eran extranjeros. El 60%, más de la mitad de todas las detenciones. Y los extranjeros solamente representan el 16% de la población catalana. Es decir, el 16% de la población implica el 60% de las detenciones. Y, por supuesto, de los delitos más graves, evidentemente. Porque ahí están los con los machetes y con las demás tonterías, ¿no? Por tanto, con buenas tonterías es una forma de hablar, evidentemente. Por supuesto, lo de los machetes no es ninguna tontería. Pero, bueno, entendedme. Por tanto, si hubiese un control migratorio, si se expulsase a los ilegales, si no se permitiese la reincidencia, si no se permitiese que entrase gente de forma ilegal y encima de forma masiva, nos convertiríamos en uno de los países más seguros de Europa. Nos convertiríamos en uno de los países más seguros de Europa. Con buenas políticas desde un punto de vista migratorio. España se convierte en uno de los países más seguros de Europa. Y, en vez de eso, tenemos uno de los países más inseguros y Barcelona es la ciudad de Europa con más delitos todos los días y todas las semanas y todos los meses. Esa fantástica Barcelona ya la colado. Y luego te dice Esquerra que no, que hay que hacer un pacto para aislar a Vox porque fomentan mucho la xenofobia. Es que este es el nivel, ¿no? Cuando la ideología, pues, bueno, digamos que está por encima de la razón y del sentido común. Y el ejemplo más claro, como digo, lo estamos viendo en Cataluña. Pero bueno, a raíz de Cataluña, sondeo que se publicó a nivel autonómico, creo que fue el pasado martes, que también quería comentarlo. Era para el CEO, que el CEO es un poco el CIS catalán. Así que, por supuesto, pues como las encuestas del CIS de Tezanos hay que cogerlas con bastantes pinzas, ¿no? Le da la victoria al PSC de Salvadorilla con bastante ventaja, 25% de los votos. Luego estaría Esquerra y Junts. Bueno, Junts la verdad es que caería bastante respecto a 2021. Y luego ya, pues, los demás partidos. El PP, los Podemitas, la CUP, Vox. Y en cuanto a diputados autonómicos, 36 para el PSC, 32 Esquerra, 26 Junts. Como digo, no le ha salido nada bien la jugada de Junts de marcharse del gobierno. Y luego prácticamente los demás igual. 11 el PP, 10 la CUP, 10 Podemos y 10 Vox. No, por tanto, este sondeo nos dice cómo que el Partido Popular le daría el sorpaso a Vox. Además, es una pregunta que aparece en el título del vídeo y, por supuesto, es radicalmente falso. Es inviable que el Partido Popular le pudiese dar el sorpaso a Vox en unas elecciones autonómicas en Cataluña. Sobre todo, ya sabéis, las últimas cuestiones que quiere hacer el PP en Cataluña. Lo dijo Juan Momoreno, que si fijó llega la Moncloa, claro que va a mantener la mesa bilateral con el gobierno catalán. Como si Cataluña fuese aquí, vamos, un país independiente o una nación soberana. Pero bueno, no me sorprende. Fijó, si un INDPE gallego, normal que quiera llegar a acuerdos con los INDPE catalanes. Pero al final, el votante no independentista, el votante que está harto de los delirios, INDPE es del golpismo, del despilfarro millonario en tonterías, en embajadas y en su puñetera madre. Tiene que saber que la única alternativa es Vox. No es el Partido Popular. Ciudadanos, por supuesto, se quedaría sin representación. Debe ser Vox que en los más de dos años que llevamos de legislatura son los que más están trabajando en el Parlamento de Cataluña en materia de seguridad, llevando un montón de cuestiones a los tribunales, definiendo bajar impuestos, definiendo a los autónomos, definiendo que el dinero se destina a lo realmente importante. Siempre esa cosa hoja que daban en el viva de todas las actuaciones, de todas las acciones que Vox ha realizado en el Parlamento de Cataluña en estos más de dos años de legislatura y hay que seguir recompensando el excelentísimo trabajo que Vox está haciendo de tratar de recuperar el sentido común, la libertad y la seguridad en las calles. Y lo digo también siempre de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo como los equipos de trabajo que hay en Cataluña, pateándose cada calle, pateándose cada barrio para que, como digo, vuelva al sentido común. Porque Cataluña es una región española, es una región muy buena y una gente fantástica, pero está completamente destrozada por ese virus independentista, por esos gobiernos rebeldes, por esos gobiernos golpistas y hay que tratar de frenarlos con toda la fuerza posible. Por supuesto, el tema de Cataluña no se va a solucionar hasta que no se esté el Moncloa porque hace falta que el gobierno central sea un gobierno valiente, sea un gobierno que diga si hay que aplicar el artículo 155 permanente, se hace. Si hay que disolver la autonomía catalana, se hace. Si hay que cerrar TV3, se cierra. Si hay que controlar la educación, se le controla la educación, etcétera, etcétera. Pero recuperar la legalidad en Cataluña, que ahora mismo es una tierra donde no se aplica la ley ni el orden y donde hay gobiernos golpistas y rebeldes. Y bueno, cerramos el vídeo con una última cuestión, Irene Montero. El último ridículo de la de la chupipandi de Montero. ¿Os acordáis de lo que ocurrió en septiembre en un colegio mayor de Madrid, en el Elías Aúja, que se hicieron unos cánticos que podían gustar más o menos, pero eran unos cánticos de unos chavales en un colegio mayor, en una residencia universitaria, en tono de broma, los chicos contra las chicas, amigos entre ellos, ¿no? Y resulta que nos hemos enterado ayer que, por supuesto, estos cánticos han sido archivados por la fiscalía porque estas feministas querían denunciarles por delitos de odio y no sé qué gilipolleces. Ya lo comenté en uno de los últimos vídeos antes de irme de vacaciones a Granada a ver procesiones, que el delito de odio hay que derogarlo el primer día porque el delito de odio es la cápsula que engloba un totalitarismo que te va a impedir decir nada que vaya en contra de lo políticamente correcto y nada del discurso oficial del gobierno. Esto que se engloba en odio, en odio, en odio no es más que totalitarismo y querer acabar con la libertad de expresión, con la libertad ideológica, con la libertad de pensamiento y que no para decir nada que vaya en contra de lo políticamente correcto o nada del discurso oficial del gobierno. Pero por eso eso que se hace llamar delito de odio hay que derogarlo el primer día a las 9 de la mañana. Bueno, querían impurar a esos chavales del colegio mayor Elías Aguja y por supuesto se ha archivado en este caso cualquier denuncia o cualquier querella. Y yo me pregunto ¿esos jóvenes señalados del colegio mayor Elías Aguja que uno de ellos perdió la beca tuvo que volverse a Mallorca fue señalado por Irene Montero por sus hordas mediáticas por el gobierno? Subieron dos semanas hablando de esta cuestión cuando no se está hablando por ejemplo de esa madre que ha intentado matar a su hija Navilés tirándose por un quinto piso no se habla de los agresores excarcelados por culpa de la ley del solo sí es sí o no se habla de todas estas manadas de ilegales que son casi la mayoría por no decir todas silencio absoluto porque claro evidentemente no por favor esto siempre es igual en los titulares no, detenidos por agredir a una chica tal nunca sale nacionalidad ¡qué sorpresa! Claro, porque no son españoles y si son españoles sabemos hasta la marca de calzoncillos Bueno, todo eso silencio mediático y esos chavales señalados durante dos semanas quién les va a pedir perdón quién les va a restituir todo el daño que les hicieron ese señalamiento vería toda la prensa en ese colegio mayor que hasta las chicas tienen que salir a defenderles silencio por Irene Montero por esa banda de chonis de ignorantes de analfabetas que hay en ese ministerio corrupto que se lleva 500 millones de euros al año quién va a pedir y perdón a todos esos chavales esas analfabetas de Irene Montero la PAN y su puta madre que son todas estas asquerosas que es el puto gobierno que tenemos en España y luego lleva Vox al Congreso de los Diputados eliminar el Ministerio de Igualdad y el Partido Popular vota no ocurrió hace dos semanas esa votación qué asco y qué vergüenza el país que se está quedando pero bueno pues nada simplemente hasta aquí este segundo vídeo de Jueves Santo como siempre si os ha gustado dejar un comentario y ya nos vemos en nuestros próximos días y semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego